Amar a Cristo quiero, con toda mi corazón, servir es mi deseo. Amar a Cristo quiero, con toda mi corazón. Servir es mi deseo, como ruta nueva en mí. No me ruegues que me apartes de tu lado, donde quiera que tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, allí moriré yo. Amar a Cristo quiero, con toda mi corazón. Servir es mi deseo, como ruta nueva en mí. Amar a Cristo quiero, con toda mi corazón. Servir es mi deseo, como ruta nueva en mí. No me ruegues que me apartes de tu lado, donde quiera que tú vayas yo iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, allí moriré yo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por permitir, Señor, cantar, alabarte, glorificarte, exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío.